En la mayor ciudad de América Latina, con actuación en el mercado brasilero desde 1992, Aspech Media tiene paneles electrónicos de LEDs en rutas, terminales urbanos y vías de tránsito para ITS. Colocados en puntos estratégicos de San Pablo, los PNBs, paneles de mensajes variables, modelo TrafficMax, son modernos equipos para la transmisión de mensajes a los usuarios del sistema de tránsito. Son paneles de mucho brillo cumpliendo las normas internacionales y habiendo sido comprobados en laboratorios autorizados, presentan imágenes claras y nítidas y caracteres bien definidos. Presentes en puestos de pesaje en rutas, en el anillo de rutas circundantes de San Pablo, en terminales de ómnibus, en las principales avenidas de San Pablo y también dentro de sus principales túneles. Los paneles TrafficMax son proyectados y fabricados en Brasil por Aspech Media, con mano de obra y técnicos brasileños y con certificación ISO 9001. Son una moderna y actualizada solución técnica, cumpliendo las normas NEMA y DIN, y los atestados en cuanto a la estanquiedad, al agua y al polvo. Su estructura de aluminio con fijadores en acero inoxidable hacen al producto liviano y resistente a la corrosión. El software Smart CCO de Aspech Media posibilita la gestión y la operación de los PMBs con control de acceso por usuarios, telemetría con alarmas y alertas, mapa GIS, de modo simple y directo. Los PMBs TrafficMax operan 100% en el protocolo NTCIP, con comprobación pionera en Brasil, cuanto a cumplimiento integral de este protocolo en pruebas internacionales, integrándose fácilmente a sistemas de terceros. Los PMBs pueden dar alertas sobre contingencias del tránsito más adelante en el recorrido, sobre obras y obstrucciones temporales, accidentes, alertas sobre neblianas, lluvias, inundaciones, desvíos, tiempos estimados para recorridos de punto a punto y otras informaciones útiles. Los PMBs pueden ser suministrados por Aspect Media, incluyendo su infraestructura y los servicios de instalación, puesta en marcha, mantenimiento preventivo y correctivo, y asistencia técnica con garantías y piezas de repuestos. Aspect Media tiene equipos entrenados constantemente y con certificaciones para asistencia técnica, con disponibilidad 24 horas por día, 7 días de la semana. San Pablo Una ciudad caracterizada por tener un sistema de transporte complejo, compuesto por diversas variables y subsistemas, donde circulan vehículos provenientes de diversos municipios. Los PMBs y demás sistemas de ITS son vitales para las orientaciones y la gestión del sistema. Aspect Media participa en el desafío de tener sus PMBs siempre confiables en cada una de sus instalaciones y en esta gigantesca metrópoli. Aspect Media. Compromisos con la calidad y el servicio.